estoy en palenque aquí amanecí en el templo de las inscripciones aquí abajo está la tumba el palacio en el fondo el templo de la cruz oleada ese cerro que de joven cuando estudiaba en la facultad de ciencia política lo escalé es una plataforma esta es la capital o una de las capitales de la gran nación maya y desde este sitio místico sagrado de esta metrópoli política antigua de tanta cultura de tanto conocimiento de tanto arte envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad eso es lo que más anhelo que nos vaya bien a todos en este año 2024 a todos que le vaya muy bien al pueblo de méxico que no se sufra por ninguna calamidad y que haya mucha felicidad mucha alegría y hay que ver las cosas con optimismo porque el porvenir va a ser de nosotros lo merecemos y creo que estamos bien con la naturaleza y estamos bien con el creador felicidades